¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fácil hacerlo que errarlo! Y era complicado errarlo, porque realmente el patch había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. ¡Suscríbete al canal! Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente. ¡Gron pelota! ¡Y ahí están anotando el siguiente! ¡Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido buscar un terciro! ¡Ventura Alvarado! Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Se terminó el contraataque! ¡Buen regreso de la defensa! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Cuidado con él que puede ser! ¡¿Cómo hizo para tapar esto?! ¡La tapa pero queda ahí! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento a que se viene una ocasión! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega el gol para meterse de nuevo en el juego! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Tres minutos le está dando el árbitro al partido! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Interceptando el pase! José Antonio Rodríguez. ¡Movidito! El marcador se termina el primer tiempo. Dos a uno el partido. ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. ¡Sánchez! ¡Tiene mucho espacio para la banda ahora! ¡El empate está! ¡Tapó bien la defensa! ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol? ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Atajado! ¡La pelota se escapa! ¡Ya recibió la indicación el cuarto árbitro! ¡Se vendrá cambios en él! ¡Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Es un artista con la pelota! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Y está para el empate! ¡Esa pelota! ¡La defiende Canzolo! ¡Gol! 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 ¡Defió la pelota y la metió en propia puerta! Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Gol! ¡Juan Delgado! ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridículo estos! ¡Gran cintro! ¡Era bueno el cintro! ¡No lo aprovecharon! ¿Qué les digan estos muchachos? Que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. Que no se les terminan las posibilidades todavía. ¡Ahí está la ventaja! ¡Pum! ¡Y sigue temblando el arco! ¡Qué pelotita que salvó el poste! ¡Por favor! ¡A respirar tranquilo, arquero! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Deja todos en el camino y va a controlar el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sobre el final merecidísimo triunfo! Tuvieron fe y se tuvieron confianza para buscar la victoria. Y casi, casi ya lo tienen conseguido. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Ese es buen cintro! ¡Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota! ¡Le sacó astillas al palo! ¡Fernite le pegó con mucha fuerza! ¡Hemos llegado hasta acá! ¡Finaliza el partido!